Estoy muy feliz, estoy muy feliz y vengo a compartir algo que el mundo necesita, Risa. Todavía no sé de qué se trata el personaje, gracias y yo por eso. Ahora tenemos el primer capítulo, no sabes lo que es. Que encuentras de todo o nada a la vez, que donde entran cinco también entran seis. Y si al punto hay sitio entra de una vez. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al punto hay sitio. Esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque al punto hay sitio, esto se pone bueno. Y la verdad, me siento muy feliz de verlos, de empezar nuevamente un nuevo año de trabajo, un nuevo año de al punto hay sitio, hoy terminando esta nación. Y el capítulo uno, el capítulo uno, pero el más importante, porque de ahí es el punto de partida para seguir con el éxito de Al Fondo del Sitio. Sí, con el éxito de Al Fondo del Sitio. Los he extrañado todos un motor, vamos con todo desde el lunes. Vamos, pues. Bueno, decido que eres bienvenido, que eres mi compañero. Y les voy a decir uno de los párrafos del padre del teatro de William Shakespeare. Os suplico de que ames tal como os he dicho, con lengua suelta. Pues si la articula tal como lo hacen algunos actores, no me valiera que el pregonero de la ciudad recitase mis brazos. No, 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 no. Y osciérrese el aire de ese modo. Sé mesurado. Aún en el torrente o en el torbellino, por así decirlo, de lo más cierto. A los nuevos actores integrantes de nuestra familia, bienvenido a su familia, para ustedes también. Espero que trabajemos de lo más cordial, pero sobre todo con la buena onda que hicimos con nosotros. Me siento muy orgullosa de volver a trabajar con dos de ellas y trabajar con nuestro actor. Ahora lo voy a presentar. Primero vamos a pasar a Nidia Berrumejo. Bienvenida, Nidia. Bienvenida a casa, Nidia. Es de su casa. Me siento muy orgullosa. Chico, gracias. Estoy muy feliz de estar acá. A ver a mis directores, allí. Yo, gracias. A ver a todas las caritas otra vez, de los amigos, el equipo, caras con las que ya nos conocemos desde hace muchos años, pero también verlos y trabajar juntos. Me hacen maravillosas. Caras nuevas. Me los conozco mucho. No, 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 voy a estar aquí con ustedes. Y pues todavía no sé de qué se trata el personaje. Gracias, Nidia, por eso. Pero lo descubriremos juntos esta semana. Y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, Nidia acaba de hacer exactamente lo que queremos hacer. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa? Gracias. Tiene nuestra niña, porque para mí es una niña, Alex, de acá. ¡Bravo! De acá, que venía a casa, Alex. ¡Guau! Es increíble que después de seis meses vuelvo aquí a la que yo considero mi casa. Millones de gracias a todos por las buenas cosas que sois. Es increíble, es muy buena onda. Aquí estoy demasiado cómoda. Y que muchas gracias por esta oportunidad y espero pasarlo súper bien con vosotros. ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! Ahora, según a nosotros, un nuevo actor. Guapo, por cierto. Y se lo he dicho. ¡Bien! Y se lo he dicho. ¡Bien! Excelente actor. ¡Bienvenido a la Villa Nueva a la Jorilera del Podercillo! Yo me siento muy feliz cada vez que vengo a Perú por trabajo o a nivel personal y para mí estar aquí en América Televisión que siempre ha sido el canal que me ha recibido con otras productoras en América bailando el arbolito que se me quedó ahí estoy muy feliz y vengo a compartir algo que el mundo necesita risas el mundo necesita pero en dosis grandes el humor porque es la mayor terapia para mantener vivo a la población y yo creo que el esfuerzo que hacen ustedes el reto de cada día como decían levantarse temprano venir acostarse más tarde etcétera en el tráfico etcétera esa cosa que ya saben y aún así ponerle pasión amor y dedicación por un arte tan valioso como es nuestro oficio es digno de admirar yo os admiro compañeros y estoy aquí para jugar un calor dulce gracias bienvenido muchas gracias de estar aquí es alegría verlos a todos con tantas ganas de empezar lo que vamos a hacer que va a costar además que va a costar este año va a costar porque cada año nos cuesta un poco más están los muchachines que se descargan del tonito y el coqui la red que es producción todo el mundo que está atrás y menciona temprano que no esté porque es gracias por estar aquí vétanle las ganas a ver que nos sale a ver que nos sale este año espero que esté baja Javi va a seguir en bolo ¿no? ¿quién es? ¿sí? 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 creo que no tengo nada más importante que ser muchas gracias bienvenido muchas gracias Javi va a seguir 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 Javi va a seguir